Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares TV. Hola, ¿qué tal? Muy buen atardecer para todos. Bienvenidos al fútbol, bienvenidos a la emoción desde Santiago del Estero. Compromiso de la fecha 14 de la Primera Nacional en el estadio Arturo Miranda. Flandria ya haciendo la entrada en calor, ya trabajando en un duelo muy importante en el que está visitando al club atlético Güemes, que viene en plena levantada. Un canario que entre semana se adjudicó el pasaje a 16 avos de final de la Copa Argentina, eliminando ni más ni menos que un equipo de Primera División como es Sarmiento de Junín. Varias certezas de aquel encuentro para el Lowe Andrés Montenegro, frente al Gaucho, que sumó 7 de 9 y logró escapar de la última incómoda posición en la que se encontraba. Desde las 19 rodará la pelota con los comentarios del Excelso. Gustavo Caminos, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué se sale? ¿Cómo estás? El partido del Canario por Copa Argentina, eliminando a Sarmiento de Junín, continúa. Porque aquel impulso anímico también se prolonga desde lo futbolístico. Por eso la presentación de Alejandro hacía mención de lo que significó la eliminación de Sarmiento de Junín, un equipo de Primera División en manos del conjunto de Lodo Montenegro. A punto tal que solo va a realizar una modificación, Flandria, porque va a volver con la camiseta número 3, Nicolás Henry, va Adrián Torres seguramente al banco de suplentes, pero lo que hay que decir es que, por ejemplo, Gino Barbieri, que en partidos anteriores ni siquiera estaba en los 18, bueno, va a estar como titular, al igual que el otro Barbieri, con Juan Ignacio, que va a ser, bueno, delantero junto a Lautaro Gordillo. ¡Ya está Flandria! ¡Ya está el Canario! Con Camacho a la cabeza, con la número 2, para jugar de marcador de punta a derecho, el capitán. Ahora sí, en marcha el partido, ya están jugando. Que toma hombre, deja uno al palo y otro libre en el área chica. ¡El centro! ¡Lungarso Justito! ¡Lungarso Justito! ¡Ay, los dominios! Le están costando a Barbieri. Ahora se pone de frente, le quiere dar. Buen intento del 11. De cabeza Jerez Silva, el que revolea de zurda es Lazarte. Pelota a la deriva, será recapturada por Mantia. Elige jugar atrás con Lungarso. Le pega mal el mono, le cayó a Salto, lo mal que le picó. ¡La tiene Salto al arco! Buen intento del 11. El rodeo de Camacho. Camacho la dejó muy bien para Ibañez, se viene Flandria, Ibañez adentro. ¡Ay, por qué se apuró Borazzi, Ibañez de nuevo! ¡Borazzi no puede! La pelota a la deriva es de Papaleo. Ante las dudas en la salida de Güemes, Ibañez por abajo. Botari la pelota, Botari para Ibañez. Ibañez se escapa, colabora a Borazzi. Pelota para Gordillo. Va Flandria con la derecha de Gordillo. A las manos de Papaleo. La recupera Andrés Camacho. Camacho juega largo en la derecha con Borazzi, que va a llegar muy exigido. Marcó bien la Sarte, pero colabora a Gordillo. El daucha pone el cuerpo, llega justo a tiempo. Borazzi la deja para Camacho. Camacho en ataque, entrega con Borazzi. Borazzi para Ibañez. En el área Barbieri. Pelota para Camacho, muy buena. Le pegó mal Andy. A ver, no, es Fernández. La mete de zurda. Cabezazo desviado. Cabezazo desviado. Aparecía Pucheta. Ya se juega el complemento. Parte final. Entre el gaucho y el canario. Flandria está inconexo. Flandria no encuentra tres o cuatro pases porque está impreciso. Si está impreciso, no usa los costados, ¿no? Ahí va, ¿qué? Juárez, digo, el rebote. Va Güemes con sus centrales. Fernández y Pucheta también está en Solópez. El centro, el despeje, un desvío. Y le pega mal Jerez Silva. Ahí controlaba todo con una mirada Lungarzo. Se las va a tratar de ingeniar Barbieri. No podía. Salto y el centro es bueno para Enzo López. Tiene que sacar Puch. No pudo. Se viene Puch. Puch la deja con Borazzi. Borazzi escapa. Meli Vilo. Meli Vilo va contra Barbieri. Meli Vilo la tira larga y acá te cocina, claro. Meli Vilo tiene una marcha más. Meli Vilo. Le pegó muy mal de zurda afortunadamente para el Canario. El flaco Ticera. Tendrá una más el Canario como la de recién era clarísima. Borazzi, Borazzi. Todavía con nafta. La dejó para Puch. Por adentro ahora estaba Brian Nicolás Ferreira. Pelota de Puch para Benjamín Borazzi. El que vino de Sarmiento. La va entregando para el pollo Ibáñez. Joaquín. Joaquín y la pelota. Se hace el hueco. Le da. Lo mal que picó. Y le quedó igual a Papaleo. Con la pelota. A Senato. No puede ganar el córner. Después quería Juárez. Metía bien Botari. Pero le queda igual a Juárez. Juárez la pincha al área para Lentini. Figura total. El mono Lungarzo la envía. El tiro de esquina. Ferreira. La mete larga Ferreira. Cortó Jerez Silva. Y el árbitro marca el final. Se terminó en Santiago del Estero. Atlético. Uemes 0. Flandria 0. Suma. Otra vez. En esta primera nacional. El equipo del Lobo. Sumar. Es siempre la premisa. Empató. Está bien. A descansar. A trabajar. A seguir trabajando. A seguir mejorando. Porque esta categoría. Te lo exige siempre. Y a pensar entonces. Cómo. Es un mar de tres. El próximo domingo. A las 15.30. En el Carlos V. Frente al Deportivo Riestra. Creo yo que. Será un punto. Que tomará todavía más valor. Si Flandria le puede ganar a Riestra. Que. Ayer. Perdió 4 a 0. Como local. Ante Gimnasia de Jujuy. Llegará golpeado. Y necesitado. El equipo del Bajo Flores. Nosotros. Vamos. Cerrando nuestra tarea. Con el trabajo. Muy valioso. De Antonio Guzmerini. Diego Guzmerini. Los comentarios del excelso Gustavo Caminos. Empate de Flandria. En la noche santiagueña. Fue 0 a 0. Y así. Cerramos nuestra tarea. Gracias por estar. Será hasta cuando el fútbol nos convoque. El cover. En la noche santiagueña. La noche santa. Con la noche santa. Hola. Disclcción. Gracias.